¡Va! 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 ¡Libra! ¡Yo! Arranco chocma a demostrar quién es el censei Tengo porcego de deleñador Él tiene porcego de que trabaja en una fundidora gay Ok, Libra se lo advierte El chabón trabaja y se divierte El aquel es pinta Entonces vos, siempre vengo Demostrando que soy el más pinta Y esa es la verdad que tiene cara de creció Sí, pero en una quinta Nunca pisaste en los barrios bajos Se la pasan arrastrando mierda como escarabajo Pero puedo demostrar que sin usar malas palabras Puedo demostrar que compro siempre los rebajos Fue de puta pa' ganarme la encuesta hasta abajo ¡Aplausos para Libra! ¡Rulo! ¡Ya! 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 Ok, lo hago bien tranquilo Vos dos salto gato Acá está más albedo caer incondicionado en el patio ¿Quieres hablar de mi estilo? Yo levo el bol Yo creo que siempre saca hijos de puta No son otros ¿Quieres hablar? Pero vos te quedas en cero Si te haces el rapero Y sos peor romero El chico pero ¿Quieres hablar de mi estilo? Yo tengo pero Flow que sale cero Hijo de puta Al cementerio En serio Vos querés hablar Vos sí sos el boss Te falta la métrica La chica La pica del flow Vos querés hablar de estilo Pero no lo tenés, bro Hijos de puta Lo saco Yo soy la crema Y el ghost No Hijos de puta Venís de familia Pero acá te marchitaste para el traste como orquídea Mi pueblo hace saber problemas que diría Represento al sur a mi perro, mi familia Aplausos para el rulo Digo Wot 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 Hijo de puta Rimas que salen así de expansiva Dice que la crema Y esta crema está vencida Si van a darme aplastos como Godzilla Puto tiro flechas Si te pegan el axil hace que rapias Contra a mi le cuesta Y que quieren hacer rimas Pero acá solo tiran las tus puestas Este escenario tiene la altura perfecta Para tirarte abajo y causarte una fractura expuesta Pueda Te rompo todo Evitar que acomodo Soy un dragón de cómodo Como dos de mentes rompo todo Te mando pa'l lodo Tengo que descansarte Y sin decirte bobo Porque sos obvio No soy sobre Hijo de puta Ni siquiera me conocés Pero sé Que rapias bien Aplausos para el voz Elfi Elfi Juan Soy zurdo Rampiar con esto Está absurdo Pero nada Esta mierda Solo confundo Este rulo El que quiere rapiar Cada dos segundos Y le decimos Callate Le rompe la bola A todo el mundo Nadie se quiere escuchar En la ronda tengo la Y vos que venís a hablar Rata Acusa de quinta Y vivís un par de años Como puta blanco Mar del plata ¿Y qué se pasa? Elfi Juan te abraza Como una raza huachín Donde para esta mierda El más de fin No van a parar de sí Nada más que mi gente Para matarme Porque eso es así Vivo del flow A mi manera Y aplausos para los cuatro ¡Gracias!